Grabar. Bien. Total, la clase queda grabada, así que los que vayan sumándose la pueden ir viendo después. Bueno, en esta unidad, voy a detener el video, cualquier cosa, tengo el internet media inestable, así que cualquier cosa ustedes me avisan por el chat, si es que se corta y me quedo hablando sola, ¿sí? Bien. ¿Qué vamos a ver nosotros en la unidad número 5? Vamos a ver todo lo que es sistema de gestión, ¿sí? Relacionando los tres sistemas principales, que es el de la ISO 9001, que es el sistema integrado de calidad, el de la ISO 14001, que es el ambiental, y el de la ISO 45001, que es el sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional, ¿sí? Esa ISO 45001 es la que reemplaza las antiguas OSHA 18001, ¿sí? Que prácticamente hablaban de lo mismo, solamente con algunas modificaciones nuevas ahora. Entonces, cuando nosotros hablamos de sistema de gestión integrado, estamos hablando de casualmente, como dice la palabra, integrar lo que es calidad, integrar lo que es ambiente y seguridad y salud ocupacional, ¿sí? Esto no quiere decir que las empresas tengan, digamos, reglamentado o tengan, ¿sí? Sus sistemas de gestión independientes. Puede haber una empresa que tiene un sistema de gestión de calidad, o sea, respondiendo a lo que dice la norma ISO 9001. Puede haber una empresa que tenga solamente un sistema de gestión ambiental, respondiendo a la ISO 14001, ¿sí? Y puede haber empresas que solamente respondan al sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional. Lo bueno de poder contar con estos sistemas es que podemos integrarlos, porque ciertos aspectos de las normas, ¿sí? Se relacionan entre sí, y eso nos puede permitir a nosotros llegar a tener un sistema de gestión que sea de manera integrada. Entonces, ¿qué es un sistema de gestión? Vamos a ir, ahí está. Un sistema de gestión, ¿sí? Va a ser un sistema que va a establecer políticas y objetivos, ¿sí? Ese sistema de gestión, obviamente, también puede incluir varios sistemas. Cuando me incluye varios sistemas, es ahí donde nosotros hablamos de sistemas integrados de gestión, ¿sí? Pero básicamente lo que hace es establecer ciertas políticas y ciertos objetivos, que por supuesto, como siempre decimos, esos objetivos tienen que ser medibles, ¿sí? Tienen que ser objetivos, tienen que ser cuantificables, tienen que ser medibles. Bien. Ahora, hablamos de sistemas de gestión. Entonces, ¿qué significa gestionar? Gestionar es usar de manera eficiente todos los recursos y todos los medios que yo dispongo en esa organización, ¿sí? Para que yo pueda lograr los resultados que planifico. Porque cuando yo voy a realizar la gestión de algo, necesito con anterioridad planificar. En esa planificación van asentados los objetivos. Objetivos específicos, objetivos estratégicos, objetivos fundamentales. Entonces, lo que hago es usar de manera eficiente esos recursos y esos medios disponibles que yo tengo dentro de mi organización para poder llegar a lograr esos objetivos o esas metas que yo ya planifiqué. Dentro de esa gestión, yo necesito incluir todo lo que es la estructura organizacional que tiene mi empresa, la planificación, o sea, cómo voy a realizar, yo cómo voy a llevar a cabo esa gestión, quiénes van a ser los responsables, ¿sí? De cada una de las etapas que va a tener mi gestión, que tienen que estar incluidas en esa planificación. Cuáles van a ser los procedimientos que necesito, ¿sí? Aplicados a qué procesos dentro de la organización y qué recursos voy a disponer. Recursos económicos, recursos humanos, ¿sí? Recursos de la misma organización. Ahora, ¿cómo lo voy a implementar? Voy a cumplimentar una serie de requisitos que están establecidos en esas normas. Si yo voy a implementar un sistema de gestión ambiental basado en la 14001, la norma ISO 14001 me determina a mí ciertos requisitos que yo tengo que seguir al pie de la letra para poder implementar el sistema de gestión ambiental, por ejemplo. Entonces, ¿cómo lo voy a implementar? Siguiendo paso a paso esos requisitos que tienen las tres normas. Tanto la de calidad, como la ambiental, como la de seguridad y salud ocupacional. Cuando nosotros hablamos de requisitos, lo que queremos decir es que tenemos una necesidad, o tenemos una expectativa, ¿sí? Que ya está establecida. Esa necesidad y esa expectativa, ¿sí? Son implícitas o son obligatorias. Entonces, cuando yo hablo de una necesidad implícita, estoy hablando de que es algo habitual, o que es algo de la práctica común dentro de mi organización. Dentro de las partes interesadas que se asocian a mi organización, que pueden ser el gobierno, mis clientes, mis proveedores, ¿sí? Ahora, yo puedo utilizar ciertos calificativos para poder identificar distintos tipos de requisitos. Entonces, puedo hablar de requisitos del producto, ¿sí? ¿Qué requisitos necesito cumplimentar, sí? Para la elaboración de un determinado producto. Puedo hablar de requisitos de calidad. ¿Qué directrices o qué requisitos, sí? O qué necesidades necesito cumplir, sí? Para lo que es la gestión de la calidad. O qué requisitos me pide a mí un determinado cliente, ¿sí? Para que yo le pueda vender. O qué le pido yo como requisitos a un determinado proveedor para que yo le pueda comprar, ¿sí? Ese requisito o esos requisitos, son los que tienen que estar declarados en documentos. Porque cuando voy a implementar sistemas de gestión, sí o sí necesito que todo esté perfectamente documentado. Más allá de que yo vaya a certificar después con algún organismo de certificación, que puede ser Uroveritas, puede ser AENOR en España, puede ser IRAM acá en la Argentina, más allá de que yo quiera o no certificar, los sistemas de gestión a mí me brindan directrices, directrices para lograr mejora continua. Entonces, la evidencia objetiva que yo voy a tener de que mi sistema de gestión está funcionando, certificado o no, por alguna organización certificadora, es que yo todo lo deje documentado. Esas son mis evidencias, mis pruebas objetivas. Entonces, cuando yo voy a especificar requisitos, necesito que esos requisitos, que esas necesidades que yo tengo para el proveedor, para el cliente, para el producto, estén sí o sí declaradas en un documento. En uno o varios documentos. Yo puedo tener requisitos específicos para clientes, requisitos específicos para proveedores, requisitos específicos para productos. Pero tienen que estar sí o sí manifestados y plasmados en documentos. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Me escuchan? ¿Se entiende? ¿Se escucha bien? Sí, profesor. Ah, bueno. Ustedes avísenme, porque recuerden que yo el chat no lo veo, porque estoy pasando la diapo, y si no me hablan, no sé si se cortó o no. Bien. Ahora, yo tengo que comprender, tengo que comprender cuáles son las cláusulas que a mí me manifiestan las distintas normas. Para comprender esas cláusulas, yo necesito sí o sí leer la normativa y verificar cada uno de sus puntos. Por ejemplo, dentro de la norma ISO, o dentro de la norma IRAM-ISO 9001, que es la de gestión de calidad, yo tengo requisitos que son generales. Que, por ejemplo, a mí me dice, la organización debe, son deberá, que yo tengo que cumplimentar. Y me especifica distintos puntos. Por ejemplo, identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a través de la organización. Determinar la secuencia e interacción de esos procesos. Lo puedo hacer mediante diagramas de flujo, con su escrito pertinente, para poder realizar una interpretación de ese diagrama de flujo. Por ejemplo, dentro de esos requisitos generales, la norma me dice que la organización debe asegurarse de la disponibilidad de recursos, recursos económicos, recursos humanos, e información necesarios para que se pueda apoyar la operación, el desarrollo de estos procesos, y obviamente, un seguimiento posterior. Esos son como requisitos generales. Después voy a tener, dentro de esa normativa, que me está hablando de proceso, voy a tener distintas especificaciones que yo necesito comprender a qué hacen alusión. Entonces, si a mí me está diciendo en la anterior, determinar la secuencia e interacción de procesos, necesito comprender que es un proceso. Entonces, para comprender que es un proceso, yo necesito saber que son conjuntos de actividades que están relacionadas o que interactúan entre ellas. Ese proceso transforman elementos de entrada en salidas o resultados. Esos elementos de entradas, ese elemento que ingresó, esa entrada que tiene un determinado proceso, muchas veces me llevan a resultados o a salidas que son entradas de otros subprocesos. Entonces, yo tengo que entender bien qué es un proceso. Ahora, vamos a darlo aquí con un diagramito de flujos. Tengo dentro de mi proceso una secuencia de actividades X y Z. Tengo una entrada y a su vez tengo una salida. esa entrada puede ser dada por el proveedor materia prima. Dentro de mis secuencias de actividades yo voy a tener la transformación de esa materia prima o de ese que entró esa entrada a mi proceso productivo y voy a tener una salida. Esta salida puede ser un cliente con un producto terminado. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Medir ese proceso, medir esas entradas y medir esas salidas por lo cual voy a necesitar indicadores de ese proceso. Y acá es donde yo hablo de estadística. Este proceso, así este diagrama de flujo, yo no solamente lo voy a utilizar para la norma 9001 de sistema de gestión de la calidad. Yo utilizo esto también para un sistema ambiental donde yo en mi entrada voy a tener materia prima e insumos, pero ¿qué otra cosa voy a tener? Energía, consumo de energía, consumo de recursos naturales, renovables y no renovables, que se van a transformar dentro de mi secuencia de actividades y me van a dar una salida que no solamente va a ser un producto terminado o un subproducto que va a pasar a otro subproceso, sino que además pueden ser por ejemplo residuos peligrosos, emisiones de gases de efecto envernadero, aguas residuales, ¿estamos? Entonces, dentro de este proceso que no solamente este diagrama de flujo que no solamente aplica a lo que es calidad, también lo voy a aplicar a ambiente, como también lo voy a aplicar a salud y seguridad ocupacional, necesito sí o sí que haya indicadores. ¿Por qué? Porque la norma a mí me dice que dentro de mi proceso tengo que controlarlo mediante indicadores para saber qué, si funciona o no funciona. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, la norma me va a hablar de lo que son, o las normas me habla a mí de lo que son los enfoques basados en un proceso. Donde voy a tener una determinada entrada denominada A, ¿sí? Que va a estar involucrada en el proceso A, ¿sí? Que va a tener una salida A, pero que a su vez esa salida A, ¿sí? Puede ser entrada del proceso B, ¿sí? Donde yo voy a tener que hacer un control de esa salida A, ¿sí? Para que ingrese al proceso B, ¿sí? Donde voy a tener una salida de ese proceso B que posiblemente me alimente el proceso C, donde voy a tener que controlar lo que está ingresando, ¿sí? En ese proceso C, y voy a tener una salida C, que puede ser entrada a su vez de un proceso D, y a su vez ese proceso D que va a tener una salida, si yo tengo una entrada D, voy a tener una salida D, puede llegar a ser un recurso utilizable, por ejemplo, para el proceso B, o también puede ser para el proceso A, ¿sí? Entonces, esta norma 9001, que es la norma de gestión de la calidad, ¿sí? Tiene un enfoque que está basada en los procesos productivos o en los procesos de servicio, todo, ya sea producción de bienes o servicio, va a tener procesos, ¿sí? Entonces, esta norma está basada en lo que es un enfoque en los procesos, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, lo que decíamos anteriormente, entradas al proceso A, ¿sí? Con una salida que a su vez es entrada del proceso B, que a su vez hay una salida que es entrada del proceso C y así concatenadamente, ¿sí? Donde voy a tener entre el proceso A y el proceso B requisitos de estas salidas y de estas entradas que debo cumplir, ¿sí? Que la norma me dice que tengo que cumplir esos requisitos de los procesos. Por lo tanto, entre cada uno de los procesos tiene que haber una retroalimentación. Por eso que nosotros hablamos de control no solamente la salida sino control de lo que está saliendo y obviamente lo que entra en otro proceso productivo. ¿Sí? Bien. Acá tenemos un diagramito, un dibujito donde yo voy a tener una determinada entrada, ¿sí? dentro de mi proceso voy a tener obviamente todo lo que es la realización ¿sí? del producto dentro de mi proceso voy a tener la medición los análisis de este producto de entradas y salidas ¿sí? Y la mejora si es que la necesito dentro de este proceso voy a tener la responsabilidad que cumple la alta dirección de la empresa ¿sí? Y esa responsabilidad no solamente va a ser en verificar que realmente se realizan las mediciones los análisis los puntos de mejora sino también esa responsabilidad se va a basar en la gestión de los recursos necesarios que yo necesito para este enfoque basado en procesos. tengo la entrada tengo todo lo que involucra ese enfoque y tengo la salida ¿sí? Que la salida que voy a hacer también la tengo que medir porque con la salida yo voy a saber si realmente lo que estoy produciendo como bien o como servicio satisface o no a la comunidad a los organismos de Contralor ¿sí? y al cliente en sí ¿estamos? dentro de este círculo que es el proceso voy a tener ¿sí? todo lo que involucra a la gerencia o a la alta dirección a los procesos de medición mejora y análisis ¿sí? y a todo lo que son los procesos de soporte que yo necesito para que ese producto ¿sí? se realice ¿sí? y cumpla una conformidad una conformidad gubernamental una conformidad de cliente una conformidad de un proveedor ¿sí? una conformidad dentro de la organización porque yo dentro de la organización tengo clientes internos más allá del externo si estoy hablando de un sistema de seguridad y salud ocupacional ¿cuáles van a ser esos procesos de soporte que yo voy a necesitar ¿sí? para que la salida ¿sí? sea óptima y esté de acuerdo y satisfaga las necesidades de mi cliente interno ante todo ¿quién va a ser mi cliente interno dentro de la organización? a ver ¿qué pasa? ¿están dormidos? ¿quién es el cliente interno dentro de la organización? ¿el empleado ¿el empleado, profe? exactamente el empleado bien acá tenemos un modelo de lo que es el sistema de gestión de calidad según lo que responde a la ISO 9001 ¿sí? donde yo tengo obviamente requisitos de los clientes ¿sí? porque yo le voy a vender a alguien entonces acá tenemos todo lo que ya habíamos visto anteriormente la responsabilidad de la dirección la medición los análisis la realización del producto en sí todo lo que son las entradas todo lo que es salida ¿sí? y obviamente la retroalimentación ¿sí? del cliente para saber si está satisfecho o no con estos requisitos iniciales que él me está pidiendo para ese producto en sí o para ese servicio en sí que yo estoy brindando cuando hablamos de la norma 14001 ¿sí? acá lo que tenemos que tener en cuenta es que tiene que haber una política ambiental ¿sí? si la empresa va a implementar directrices de lo que es el sistema de gestión de la ambiental yo necesito establecer políticas ambientales ¿sí? primeramente manual de políticas ambientales después que ya tengo mi manual de políticas ambientales lo que voy a hacer es planificar cómo voy a llevar a cabo esa política ambiental entonces qué aspectos ambientales voy a considerar ¿sí? qué requisitos legales yo tengo que están vinculados a esos aspectos ambientales ¿sí? cuáles van a ser mis objetivos mis metas y mis programas ambientales por ejemplo si yo dentro de un aspecto ambiental voy a tener la contaminación atmosférica hay un aspecto ¿sí? contaminación atmosférica y va a tener un impacto o voy a tener un aspecto ¿sí? yo estoy emitiendo gases a la atmósfera porque tengo unas chimeneas por donde estoy sacando ciertos gases propios y productos de mi proceso productivo entonces tengo un aspecto ambiental emisión de contaminantes a la atmósfera ¿cuál va a ser mi impacto ambiental? contaminación ambiental contaminación atmosférica en este caso ¿sí? a esa contaminación atmosférica requisitos legales de orden municipal de orden provincial y de orden nacional y si tenemos de orden internacional también los aplicamos ¿cuáles van a ser mis objetivos o mis metas ¿sí? para minimizar ese impacto derivado de mi aspecto ambiental y qué tipo de programa ambiental voy a utilizar yo ¿sí? para esa minimización una vez que yo planifique todo esto que tiene que quedar obviamente por escrito en documentos lo que voy a hacer es comenzar el proceso de la implementación ¿sí? y de la operación en donde voy a necesitar recursos asignar funciones y responsabilidades a las personas que van a participar dentro de esta política ambiental y obviamente capacitar concientizar a los trabajadores a los mandos medios a los mandos jerárquicos y a la alta dirección ¿sí? la comunicación es indispensable entre las distintas áreas ¿sí? documentar todo lo que se haga con este sistema de gestión ambiental controlar esa documentación porque si yo estoy elaborando programas y ese programa ¿sí? que está relacionado con un determinado proceso productivo ¿sí? como puede llegar a ser emisión de gases de efecto invernadero por una combustión o porque estoy utilizando una instrucción de polietileno por ejemplo ¿sí? o estoy emitiendo vapor a la atmósfera porque estoy utilizando caldera entonces ¿qué voy a hacer? documentar cuál va a ser mi programa ¿sí? de minimización de impactos si de repente el proceso productivo cambia o se incorpora o se quita algo ¿sí? ese documento de mi programa ambiental ¿sí? ha cambiado entonces ¿yo qué tengo que hacer? controlar esa documentación porque si el proceso cambia ¿sí? el documento de control de impacto y aspectos ambientales también cambia si yo mantengo un documento viejo es un documento obsoleto que no me sirve ¿sí? y ahí es donde hay una falta de comunicación si yo estoy trabajando con documentos obsoletos ¿sí? hay un ruido en esa comunicación entonces el control de la documentación ¿sí? tiene que ser fundamental ¿cómo también el control operacional? ¿cómo voy a medir? ¿sí? ¿qué es lo que voy a medir? ¿cuándo lo voy a medir? ¿sí? y dentro de esta implementación ¿sí? y de este control operacional yo necesito estar preparado ante ciertas emergencias ambientales que se pueden producir por eso a mí la norma me dice que tengo que tener respuesta ante emergencia respuesta ante emergencia puede ser un plan de incendio y evacuación ¿por qué? porque si un establecimiento se incendia ¿qué es lo que produce además de la pérdida material y posiblemente lesiones o la muerte de algún trabajador ¿qué es lo que ocasiona por ejemplo un incendio? ¿sí? ¿qué tipo de daño ambiental tengo con un incendio? ¿verdad? y puede haber gates que se eleven a la mostra bien a ver una cosa parece que no nos estamos entendiendo yo no sé si están del otro lado si están prestando atención a lo que estoy diciendo quiero recordarles que para la aprobación de los exámenes no solamente para aquellos que han podido promocionar aprobando con más de ocho el primer examen quiero recordarles que también yo tengo en cuenta la participación en clase entonces acá hay algo que no está funcionando yo no les hago prender las cámaras por cuestiones de la internet y demás entonces yo no sé si del otro lado están haciendo alguna otra cosa están durmiendo entonces necesito que colaboren necesito la retroalimentación a lo que yo estoy diciendo se los voy a pedir por favor una vez más si no esto así no está funcionando ¿estamos? voy a volver a compartir la pantalla ¿sí? para seguir con la presentación pero por favor les pido ¿sí? que participen cuando yo hago algún tipo de este pregunta ¿estamos? entonces acabo de solicitar respuesta si sucede un incendio dentro de una organización ¿cuál es el impacto ambiental que yo tengo? hola profe buenas tardes daños forestales ¿qué más? daños personales materiales al ambiente al ambiente y el agua el agua el clima el agua el bien el clima emanación de gases el aire bien ahí tenemos contaminación del aire por emanación de ciertos gases que son contaminantes posiblemente contaminación del suelo porque cuando los bomberos están apagando el incendio obviamente quedan restos ¿sí? entonces hay una contaminación del suelo por escorrentía desagua ¿sí? que puede percolar contaminarme las napas ¿sí? entonces yo tengo que estar preparado y tener una respuesta ¿sí? ante una situación de incendio si en mi lugar de trabajo tengo una planta ¿sí? una planta que hace recuperación de efluente una planta de tratamiento de efluente ¿sí? yo tengo que estar preparado ¿por qué? ante qué emergencia esa planta puede colapsar ¿sí? y si hay derrame de ese efluente cloacal o una efluente industrial yo no solamente voy a contaminar el suelo sino que también puedo llegar a contaminar napas por percolación ¿sí? con todo lo que es la afectación a los linderos ¿sí? que puede ser otra empresa o puede ser barrios teniendo en cuenta que el polvo industrial de La Rioja en su momento hace muchos años atrás más de 30 años cuando fue creado era para uso exclusivo industrial hoy dentro de mi polvo industrial riojano yo tengo barrios aledaños ¿sí? barrios que usan la misma agua de la misma napa ¿sí? donde están asentadas esas industrias entonces cuando hablo de preparación y respuesta ante emergencia estoy hablando de esto ¿sí? colapso de una planta de tratamiento colapso ¿sí? de la red cloacal un incendio derrame de sustancias químicas ¿sí? líquidas en forma gaseosa ¿sí? eso significa estar preparado y tener una respuesta ante algún tipo de emergencia ¿después qué hago? después de que hice mi planificación de que implementé ¿no es cierto? y realicé la documentación de cómo voy a hacer esa operación yo tengo que realizar controles y verificar para lo cual ¿qué voy a realizar? seguimientos y mediciones seguimientos de esa operación que estoy llevando a cabo seguimientos de las capacitaciones la concientización de mi control operacional de esas respuestas o de esos protocolos ante emergencia que yo tengo ¿sí? y cuando hablo de mediciones hablo si tengo contaminación acústica obviamente voy a realizar una medición de ruido ambiental no ruido laboral ruido ambiental si tengo emisiones de gases voy a realizar ¿sí? mediciones de esos gases un monitoreo ambiental de la emisión gaseosa ¿estamos? si yo estoy tirando el agua de la cloaca va a las lagunas que tiene ¿no es cierto? la planta la gente de aguas riojanas ¿sí? yo tengo que realizar mediciones o monitoreo de ese fluente cloacal para saber si cumple o no con la normativa entonces sigo monitoreo mido y que hago cotejo ¿sí? con el cumplimiento legal con mi evaluación o mi matriz de cumplimiento legal si a mí me está diciendo que yo tengo que tener un vuelco a colectora cloacal con una DBO ¿no es cierto? de hasta 200 ¿sí? miligramos por litro y a mí mi análisis me da que tengo más quiere decir que hay algo que no estoy cumpliendo dentro de los parámetros o los límites legales ¿sí? ahora dentro de esa verificación y controles yo voy a tener las no conformidades ¿sí? las acciones correctivas y las acciones preventivas ¿y qué quiere decir esto? que si hay algo dentro de mi seguimiento mis monitoreos con esas mediciones que no están cumplimentando ¿sí? mis metas mis objetivos o la matriz legal ¿sí? quiere decir que no está conforme la norma o sea no estoy conforme con lo que estoy haciendo emite una no conformidad ¿sí? no estoy conforme con el resultado que está arrojando esto ¿sí? ahora yo puedo tener no conformidades menores que son las denominadas no conformidad grosa es una no conformidad mayor un derrame por ejemplo de un efluente líquido el derrame se fue a la calle ¿sí? y empezó a este por escorrentía ¿no es cierto? y por pendiente empezó no sé se fue a los barrios aleganes es una no conformidad mayor ¿qué tengo que hacer? emitirla y trabajarla ¿sí? ¿por qué ocurrió ese derrame? ¿sí? ¿y qué es lo que tengo que hacer para que no vuelva a ocurrir? cuando hablo de no conformidades menores me voy a lo que son acciones correctivas o acciones preventivas ¿sí? una acción correctiva por ejemplo si yo estoy haciendo mi seguimiento y mi medición por ejemplo estoy relevando los extintores que tengo dentro de la organización y encuentro que hay dos extintores de los 25 que tengo hay dos que están vencidos ¿sí? es una no conformidad menor que la voy a tratar como una acción correctiva corrijo algo ¿sí? y cuando yo ya observo algo que puede llegar a ser perjudicial o me puede ocasionar un daño ambiental ¿sí? voy a emitir una acción preventiva ¿qué es lo que hago después? controlar los registros ¿qué registros? los que ya emití ¿sí? registro de control de extintores registro de capacitaciones registro de evaluaciones ¿sí? registro de monitoreos por último lo que voy a hacer son las auditorías auditorías que tienen que ser programadas ¿sí? porque no es una inspección que yo la puedo hacer en cualquier momento cuando se me da la gana sino es una auditoría que me va a llevar me va a insumir tiempo y esfuerzo entonces yo programo porque tengo que consensuar con el resto de los integrantes de la organización ¿sí? porque dentro de esa auditoría voy a necesitar que participen los que se han designado ¿sí? dentro de esa implementación como recurso humano para que sean mis auditores internos entonces programo la auditoría ¿sí? programo la fecha ¿sí? y programo cada cuánto voy a hacer mi auditoría son auditorías anuales son auditorías semestrales son auditorías trimestrales ¿sí? yo todo este control y esta verificación más allá que yo lleve mis planillas de control y monitoreo ¿sí? tiene que haber auditorías del sistema de gestión ambiental por los auditores líderes y los auditores responsables que están dentro de la organización asignados ¿sí? para cumplir ciertas funciones y ciertas responsabilidades que vendrían a ser las autoridades ¿sí? una vez que yo hago mi auditoría SGA emito un informe de auditoría donde en ese informe de auditoría voy a plasmar con evidencia objetiva imágenes por ejemplo o adjuntando documentación encontrada de los hallazgos ¿sí? y de esos hallazgos que yo he encontrado con mi equipo auditor de ahí van a surgir las no conformidades o van a surgir acciones correctivas o van a surgir acciones preventivas una vez que emito ese informe ¿sí? lo voy a entregar a la alta dirección ¿por qué? porque la alta dirección es la que tiene que revisar todos los informes que yo estoy pasando con sus correspondientes no conformidades ¿sí? y a su vez tiene que verificar lo que habíamos hablado anteriormente lo vamos a ver por aquí los indicadores de ese proceso todo tiene que tener indicadores ¿sí? basados en estadística ¿cumplo o no cumplo? entonces si dentro de mi política ambiental con mi planificación establecí objetivos reducción de impacto a los recursos naturales no renovables ¿sí? o los recursos naturales finitos como es el agua por ejemplo ¿sí? disminución del consumo de agua perfecto ¿lo implementaste? sí tengo mi programa para reducir el consumo de agua perfecto ahora necesito que me armes un indicador ¿para qué? para yo saber si realmente funciona o no entonces si yo empiezo a implementar en el año 2019 mi sistema de gestión ambiental voy a tener este es mi consumo de agua en el año 2019 mi objetivo es reducir un 1% para el 2020 mi consumo ¿sí? de agua veamos voy a los indicadores realmente ¿lograste reducirlo o no? si lograste reducirlo perfecto ¿cuál es tu meta para el 2021? y voy a ver si puedo reducir un poquito más ¿sí? recuerden que tienen que ser cuantificables y medibles algo que no sea exagerado reducir un 5% no vamos a poder hacerlo porque hay procesos productivos que utilizan demasiada agua ¿sí? entonces seamos objetivos a la hora de establecer cuáles van a ser esas metas dentro de mi programa ambiental ¿sí? entonces para que la dirección pueda revisar y pueda lograr esa mejora continua necesita tener ¿sí? todo lo que nosotros hemos hecho visible en un indicador indicadores de calidad indicadores ambientales como así también indicadores en lo que hace a seguridad y salud ocupacional ¿sí? bien ¿integramos las normas? ¿hay compatibilidad entre las normas? ¿hay integración entre las normas? ¿entre la 9001 entre la 14001 entre la 45001? sí son compatibles ¿qué quiere decir que son compatibles? ¿qué las puede integrar? ¿están integradas de por sí? no cada norma especifica requisitos distintos para cada cosa para calidad para ambiente para seguridad ¿son compatibles? sí ¿las puede integrar? sí entonces si yo las puedo integrar mediante esa compatibilidad puedo lograr tener un sistema de gestión que esté integrado que trabaje yo produciendo con calidad de la mano de la seguridad y salud ocupacional ¿sí? y siendo sustentable o cuidando el ambiente entonces son compatibles entre sí lo que pasa es que no están integradas entonces ¿qué voy a tener que hacer? ver la forma de integrarlas para poder tener mi SGI ¿sí? por sus siglas sistema de gestión integrado ¿cómo lo integramos? para poder integrar yo necesito planificar cuál cuál va a ser la política entonces en mi política ¿sí? integro los tres tengo una política ambiental una política de calidad y una política de SISO seguridad y salud ocupacional una vez que establecí mi política la cual tengo que documentar voy a pasar a elaborar mi manual de gestión ¿sí? gestión integrada que involucre ambiente seguridad y calidad donde dentro de mi manual de gestión yo tengo que identificar ¿sí? cada uno de esos aspectos que yo estoy integrando de esa gestión aspecto de la calidad aspecto ambiental y aspecto de la seguridad y seguridad ocupacional ¿qué otra cosa voy a colocar? matriz de requisitos legales ¿sí? integrando todo para calidad necesito cumplimentar con tal cosa para ambiente tal cosa y para seguridad y salud ocupacional tal cosa ¿cuáles van a ser los objetivos que persigue esa gestión? ¿sí? y obviamente de ahí van a salir los programas de gestión en sí programa de gestión ambiental programa de gestión de la calidad y programa de gestión SIS una vez que lo planifico hago y para hacer necesito establecer quiénes van a ser la autoridad quién va a ser el representante de la alta dirección y cuáles van a ser las responsabilidades que va a tener ese representante y las distintas personas que integren mi comité de gestión o mi equipo auditor una vez que asigne esas responsabilidades voy a formarlos para que adquiera la competencia ¿dónde qué? tendré que hacer recurrir al organismo de certificación para que le dé una capacitación como auditor en calidad como auditor en ambiente como auditor en CISO o auditor trinorma como se le llama hoy antes teníamos auditor en norma tal en norma 9000 en 14000 y demás hoy tenemos auditores trinorma que son auditores que pueden relevar las tres normas ¿sí? ahora para formar a esa gente que tengo en mi grupo también le tengo que preguntar si realmente si yo no puedo decir bueno mira vos te vas a formar en trinorma y si a la persona no le gusta la parte de calidad o no le gusta la parte ambiental o no le gusta la parte de seguridad no puedo obligarlo ¿sí? entonces dentro de mi equipo auditor yo necesito gente ¿sí? que sea trinorma ¿sí? que sea trinorma también que puede tener CISO y ambiente o puede tener CISO y calidad o calidad y ambiente ¿sí? capacité formé a la gente ahí paso a comunicar ¿a quién comunico? a los trabajadores señores hemos planificado ¿sí? nuestro sistema de gestión integrado hemos capacitado a un grupo de gente que van a ser nuestros auditores internos que van a tener ciertas responsabilidades ¿sí? y ciertas competencias y hemos establecido objetivos para lograr esta gestión integrada y hemos establecido programas y hay requisitos legales para cumplimentar o sea que la comunicación la capacitación al trabajador ¿sí? tiene que ser completa pero más allá de esa comunicación oral ¿sí? o esa comunicación por escrito también porque tienen que tener la política por escrito yo puedo colocar ¿sí? la política en algún lugar que todo el mundo la vea ah perfecto la empresa Pepe Hongo a partir de tal fecha ¿sí? tiene política ambiental política CISO y política de calidad ¿sí? o sea que ahí voy a ver las vías de comunicación que va a tener el trabajador para enterarse de lo que estamos haciendo ahora así como yo elabore ¿sí? y mis programas de gestión identificando cuáles son los aspectos e impactos que yo voy a tener ¿sí? con sus correspondientes documentos que pueden ser planillas anexas a un documento madre yo lo que tengo que hacer después en ese hacer es controlar esos documentos supongamos que estoy implementando la política o el sistema ¿no es cierto? de gestión CISO donde yo voy a tener dentro de mi programa de gestión ¿sí? documentos asociados como pueden ser procedimientos de trabajo seguro que todos los documentos llevan una codificación que puede ser alfa numérica puede ser numérica sola alfa alfabética pero todo documento tiene que estar codificado para poder identificarse después entonces ¿qué voy a hacer? si yo tengo un documento asociado a mi programa de gestión que me está hablando del procedimiento de trabajo seguro de bloqueo y señalización ¿sí? yo tengo que controlar ese documento que va a ser una versión ¿sí? primera versión la original tengo que ver si no le incorporo algo más o si algo ha cambiado si ese documento controlado necesito incorporarle algo más o quitarle algo va a tener una revisión y una segunda versión ¿sí? después obviamente si yo estoy hablando que necesito hacer mediciones que yo necesito hacer monitoreos y demás tengo que ver quiénes me van a prestar ese servicio si lo va a hacer el que está trabajando dentro de la organización llámese licenciado en higiene y seguridad técnico ingeniero con posgrado o si voy a contratar un servicio auxiliar externo ¿sí? y obviamente hacer el control operativo de todo esto que yo estoy diciendo una vez que lo hice paso a verificar ¿qué verifico? lo que me di ¿sí? le hago el seguimiento ¿sí? controlo esos registros que me pasó el proveedor externo que me hizo las mediciones de calidad de aire externo ¿sí? y de ahí paso a las auditorías programadas ¿sí? una vez que verifique si se cumple o no se cumple ¿sí? de ahí voy a actuar porque si hay un incumplimiento tengo que actuar ¿cómo actúo? con una no conformidad mayor o menor menor cuando son acciones correctivas o acciones preventivas ¿sí? y después obviamente con lo que es la revisión por la alta dirección ¿sí? ¿profe? sí buenas tardes antes de una no conformidad puede ser que uno pueda practicar observaciones o paralelo a eso exactamente puede haber una observación que no necesariamente ¿sí? por su gravedad me lleva a mí a emitir una no conformidad entonces dentro de mi informe de auditoría puedo tener observaciones ¿sí? el tema es observaciones a trabajar ¿no? que después pueden ser acciones correctivas o preventivas ¿no? son observaciones por ejemplo en el recorrido se observó un trabajador que no está usando elementos de protección personal supongamos protección auditiva ¿sí? es una observación no emito en esa observación yo puedo poner se informó de inmediato al supervisor y le fue entregado al trabajador un dispositivo de seguridad ¿sí? entonces no pasa a una no conformidad porque no es algo gravísimo y tampoco lo voy a poner como una acción correctiva o preventiva porque lo corregí in situ ¿sí? en esa observación se hizo la corrección ¿sí? yo puedo hacer una observación porque mis observaciones lo que yo voy a ver yo voy a ver observaciones de esas observaciones van a surgir no conformidades o acciones correctivas o acciones preventivas ¿sí? o de mis observaciones posiblemente no surja nada observo y se corrige en el momento entonces en mi informe voy a poner se observaron los siguientes hallazgos ¿sí? en la conclusión voy a poner emisión de no conformidades no amerita emisión de acciones correctivas no amerita emisión de acciones preventivas no amerita o puedo haber puesto en mi observación en el recorrido se observó ¿sí? que dentro del contenedor de residuos urbanos había residuos peligrosos trapos contaminados por ejemplo ¿sí? entonces después voy a poner emisión de no conformidad sí no conformidad uno dos tres la que sea ¿sí? ¿dónde la vamos a tener que trabajar? a ver analizando el porqué claro porque los aspectos o los observados quedan como una sugerencia en cambio la no conformidad hay que levantarla es un objetivo exactamente las no conformidades las tengo que trabajar o sea en la jerga se dice levantar la no conformidad la no conformidad se trabaja se trabaja con causas bases causas raíces ¿no es cierto? y causas este causas básicas y causas raíces ¿sí? ¿estamos? se trabaja por ahí cuando nosotros a mí se me complicaba mucho porque al tener el pensamiento de higiene y seguridad que vos trabajas ya con el análisis de accidentes empezando desde lo peor ¿no es cierto? desde el accidente en sí hacia atrás cuando a mí me ha tocado hacer este por ejemplo levantar no conformidades ¿sí? mi método para poder digamos analizar esa no conformidad siempre iba desde la ocurrencia hacia atrás entonces por ahí los ingenieros industriales que son los que más ven procesos ¿no es cierto? están muy acomodados a lo que es la 9000 tenía esa disparidad con los ingenieros que me decían no, no, no pero ¿por qué empezar? empezar desde la causa no yo para conocer cuál fue la causa necesito partir desde la observación desde el hallazgo ¿sí? hacia atrás entonces siempre tenía ese o sea nunca me peleé con nadie ni nos atormentamos era explicar y decir bueno es mi digamos estructura lógica de cómo voy a analizar yo esta no conformidad ¿sí? ahora cuando se emiten no conformidades por ahí cuando no se sabe bien a dónde apunta mi sistema de gestión y no se sabe bien la política o sea no está bien definida la política ni las metas ni los objetivos la gente cada vez que se emite una no conformidad tiende a pensar que esa emisión de la no conformidad es porque yo tengo algo en contra de esa persona y lo quiero hablando de mal impronto lo quiero jorobar ¿sí? ah mira me emitió una no conformidad porque no me quiere me tiene bronca no es así a las no conformidades no hay que tenerle miedo porque la no conformidad ¿sí? o una acción correctiva o preventiva a mí me ayudan a mejorar entonces yo ¿sí? me puedo emitir a mí mismo una no conformidad yo no estoy conforme con esto ¿sí? hubo un accidente o hubo un derrame y algo falló en mi gestión como responsable ambiental o como responsable de higiene y seguridad entonces yo misma emito una no conformidad hacia el departamento de ambiente de higiene y seguridad para poder trabajarla con el equipo porque yo no estoy conforme con la gestión algo está fallando ¿sí? y capaz que no es algo mío no es algo operacional mío ¿sí? capaz que el control es casualmente por falta de comunicación por falta de formación y competencia o porque se nos olvidó identificar algún tipo de aspecto que no se tuvo en cuenta ¿se entiende? entonces no le tengamos miedo la no conformidad no se emite porque uno le tenga bronca al otro se emite porque realmente hay algo que no está conforme en ese sistema de gestión hay algo que está hay un fallo ¿sí? es un sistema recuerden lo que era sistema ¿no es cierto? y que es interactivo entonces si yo tengo un fallo en mi sistema ¿sí? tengo que ver por qué está fallando entonces la emisión de la no conformidad no es por bronca a la otra persona es un desvío dentro de mi sistema y yo tengo que corregirlo porque si no nunca voy a lograr a la mejora continua que es lo que me marca a mí las directrices de la norma ¿cuál es la la meta o la funcionalidad que tiene esto? lograr una mejora continua por eso cuando yo implemento un sistema de gestión ¿sí? que es otro error garrafal en un año lo tenemos listo no mentira no imposible un año te puede llegar a tomar a vos poder armar tu política ¿sí? porque hasta que te pongas de acuerdo cómo lo vas a hacer y demás otro año te puede llevar a armarte el manual de gestión identificar los aspectos y los impactos porque si yo estoy elaborando un manual de gestión integrada estoy integrando calidad ambiente entonces yo tengo que identificar aspectos de la calidad que me van a impactar de alguna manera o no en el cliente o en alguna otra persona más ¿sí? aspectos que me pueden impactar en lo económico ¿sí? si hablo de calidad si hablo de ambiente aspectos que me van a impactar de alguna manera en una degradación del suelo ¿sí? en una eutrofización del agua en una acidificación ¿sí? también en empresas proveedores o de servicios que participan en el proyecto exactamente y si estoy hablando de SISO también ¿cuál es el aspecto y cuál es el impacto? que son las famosas matrices de riesgo que nosotros ya habíamos visto que la podemos analizar por la NTP 330 ¿sí? por la 331 que es el método FINE por ejemplo ¿sí? entonces ¿cuál es el aspecto que tengo y qué impacto? que en SISO va a estar dado ¿no es cierto? por la magnitud que puede llegar a tener la probabilidad ¿no es cierto? y la ocurrencia ¿cuál es la probabilidad de la ocurrencia y cuál va a ser el impacto? ¿sí? ¿qué tengo yo? una amputación una sordera laboral ¿sí? una neumoconiosis ¿se entiende muchachos y muchachas? entonces esto no se hace en un año está cocinado mentira te puede tardar años exactamente es un proceso largo ¿sí? es un proceso largo son directrices a mí nadie me dice nadie me puede venir a decir tenés que implementar un sistema de gestión porque es obligatorio no es obligatorio es una directriz una directriz que me va a marcar a mí por ejemplo la OIT ¿sí? son directivas la OIT o SH que se le llama ¿sí? que son directivas que están relacionadas a los sistemas de gestión de la seguridad y la salud del trabajo por ejemplo si yo voy a implementar ISO 45001 ¿sí? o si yo me voy a basar en la ISOIEC ¿sí? que es digamos la Organización Internacional para la Estandarización que es la ISO con la Comisión Internacional de Electrotecnia perdón ¿sí? que esa Comisión Internacional de Electrotecnia a mí lo que me marca ¿no es cierto? me normaliza todo lo que son los campos eléctricos los campos electrónicos y todas las tecnologías que se relacionen ¿no es cierto? con la Electrotecnia entonces imagínense son directrices ¿sí? a mí nadie me dice no dice en la ley que yo tengo que seguir un sistema implementar un sistema de gestión si yo lo implemento me ayuda como directriz me ayuda a organizarme esto es así 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 siguiendo los pasos de la norma ahora si el día de mañana yo quiero certificarlo que es otra cosa distinta ¿sí? a mí ¿qué me ayuda? me da chapa me da chapa con los clientes me da chapa con los organismos de contralor me da chapa con no sé la sociedad en sí ah mira la empresa Pepe Hongo certifica las normas ISO 14001 ambiente ¿qué maestro? ¿sí? pero no necesariamente la tengo que certificar porque para certificar tengo que poner mucha plata encima ¿sí? y el auditor que venga va a ser un auditor más grosso que yo como auditora inicial o principiante y me va a ver hasta el ADN me va a volar ¿sí? entonces para poder armar un sistema de gestión me demora imagínate si yo tengo que integrar tres sistemas de gestión porque obligatoriamente ya están los aspectos legales exactamente tiene que ser una la conformidad de toda la dirección ¿no? exactamente ¿sí? bien después ¿qué hago? voy a planificar ¿sí? planifico la política la política obviamente ¿quién la define? la dirección yo como Pepe Honguito que hace dirigir y seguridad no defino la política la política sí o sí la va a definir la alta dirección ¿sí? el directorio de la organización ahora esa política ¿sí? tiene que ser apropiada ¿apropiada qué? a todo lo que involucra ¿sí? las actividades los procesos los productos los servicios que brinde la organización ¿sí? o sea que no es copiar y pegar ah mira copiamos de acá porque está bonito no o sea tiene que ser apropiada y en concordancia ¿no es cierto? con todo lo que es los objetivos que tiene esa organización ¿sí? a las actividades que realiza a lo que produce o a los servicios que brinda ¿sí? dentro de la política yo incluso incluyo compromisos ¿compromiso a qué me comprometo como organización? me comprometo a mejorar de manera continua me comprometo a cumplir con todo lo que es el requisito legal ¿sí? y me comprometo a disminuir los impactos ambientales que yo pudiese producir ¿sí? con este la elaboración de un cierto producto ¿sí? ahora cuando voy a planificar estoy hablando de objetivos y metas esos objetivos y metas dentro de esa planificación siempre van a estar ¿sí? asociado a la política ¿sí? de la alta dirección o sea esa política es la que a mí me va a guiar ¿sí? a cómo va a ser mi sistema de gestión esos objetivos y esas metas tienen que ser específicos cuantificables consensuados ¿sí? entre todas las áreas involucradas realistas y obviamente que yo los pueda trazar ¿por qué? porque de ahí van a salir los indicadores ¿sí? para saber si esos indicadores realmente están ajustados a esos objetivos y metas dentro de mi planificación ¿sí? cuando hablo de programa de gestión hablo de que la organización debe establecer y además mantener programas ¿sí? que me ayuden a poder alcanzar esos objetivos y metas que yo me marqué entonces dentro de esos programas de gestión ¿sí? yo incluyo responsabilidades ¿sí? a la gente que me va a acompañar dentro de la organización y aparte de responsables de ciertas gestiones ¿sí? yo tengo que dar plazos ¿sí? entonces consensuado porque no puedo decir mira, tenés plazo para buscar laboratorios de una semana no, no, no pará yo tengo que buscar laboratorios que estén habilitados ¿sí? que estén certificados para que a mí me hagan los monitoreos ambientales que necesito entonces voy a ver cuántos laboratorios tengo en La Rioja si en La Rioja no tengo voy a ir a los lugares ¿no es cierto? este circundantes veré si en Catamarca tengo si en Córdoba tengo si en San Juan tengo si en Mendoza tengo si en Tucumán si en Buenos Aires ¿dónde tengo esos laboratorios? ¿sí? pediré presupuesto entonces en una semana no se puede hacer entonces tiene que haber responsables ¿sí? de las distintas partes de ese programa de esas gestiones que yo voy a involucrar dentro de mi programa y obviamente necesito los medios para poder lograr esa gestión y necesito establecer plazos ¿sí? para poder cumplimentar ¿sí? dentro del programa de gestión tiene que haber objetivos ¿sí? yo necesito mi programa de gestión es un plan estratégico entonces yo tengo que tener objetivos metas que estén asociadas a esos objetivos ¿sí? ¿cuáles van a ser las acciones que se tienen que llevar a cabo? ¿dónde? esas acciones van en un Gantt o en un cronograma ¿sí? donde en esas acciones le voy a poner responsable sí o sí y el plazo ¿qué recursos tengo? ¿sí? o ¿qué recursos necesito? entonces necesito espacio físico necesito más personal necesito nuevas tecnologías o adquirir más tecnología necesito plata ¿sí? y obviamente responsable y tiempo de ejecución que eso obviamente lo tengo que poner dentro de lo que es el cronograma de las acciones a desarrollo ¿sí? ¿estamos? bien por ejemplo tengo que identificar aspectos ambientales entonces para yo poder identificar aspectos ambientales esto es un ejemplo que le pongo ¿no? yo necesito saber las actividades que tengo ¿sí? dentro de mis actividades que pueden ser bienes o servicios consumo de materia prima consumo de energía consumo de recursos naturales que dentro de esos recursos naturales que voy a tener agua por ejemplo ¿sí? y demás porque si tengo si estoy trabajando con papel yo tengo un consumo de recursos natural también ¿sí? ¿estamos chicos? sí bien ahora identifique los aspectos ahora voy a ver cuáles son los impactos espérenme dos minutitos dos minutitos que están tocando la puerta ya volvemos bueno bueno acá estoy ya volvió entonces identifico ¿sí? todas lo que son las entradas ¿sí? que van a ser mis aspectos de ahí voy a ver a mis salidas que van a ser mis impactos donde voy a tener emisiones ¿sí? donde voy a tener generación de residuo ¿sí? y donde voy a tener descargas líquidas cuando hablo de las descargas líquidas son los efluentes líquidos industriales o son los efluentes cloacales ¿sí? bien acá tenemos entradas y salidas ¿sí? en el medio tengo mis procesos o tengo mis servicios o sea una empresa que produce bienes o una empresa que produce servicios identificación de los peligros evaluación de los riesgos laborales por ejemplo ¿sí? cuando yo estoy trabajando con CISO lo primero que hago es identificar cuáles son las actividades laborales que tengo el segundo paso ya lo sabemos que identifica los peligros asociados a esas actividades ¿sí? el tercer paso es la evaluación de esos riesgos ¿sí? donde ahí yo tengo que ver cuál es la probabilidad de la ocurrencia y cuál va a ser la gravedad si es que llega a ocurrir ¿sí? en el cuarto paso voy a hacer la valoración de esos riesgos recuerda ¿no es cierto? que yo sí o sí tengo que valorarlos ¿sí? un riesgo alto un riesgo medio un riesgo bajo para saber dónde voy a actuar primero y en el quinto paso obviamente es el control ¿sí? de esos riesgos que son significativos pero no quiere decir que me olvide de los otros riesgos que me dieron en verde ¿sí? yo todo tengo que controlar porque el riesgo en verde se puede convertir si yo no lo controlo en un riesgo en amarillo o en un riesgo en rojo ¿sí? ¿estamos? después vamos a ir a lo que son los requisitos legales ¿sí? obviamente esto hace referencia ¿sí? a todo toda legislación que esté relacionada con lo que es la parte ambiental la parte de seguridad y salud ocupacional y obviamente la calidad de los productos ¿no? por ejemplo voy a tener legislación ¿sí? nacional provincial municipal acá voy a tener estatutos o regulaciones que haya marcos estatutos o regulaciones por ejemplo la calidad de un producto ¿sí? decretos directivas permisos licencias o alguna autorización permiso para que la empresa trabaje permiso de vuelco de frente cloacal ¿sí? permiso de vuelco de una frente industrial ¿sí? voy a tener a lo mejor un un certificado como generador de residuo peligroso por la municipalidad y por la provincia ¿sí? todo lo que sean dictámenes dentro de lo que son los tribunales administrativos ¿no es cierto? o las cortes administrativas leyes ¿sí? leyes indígenas tratados convenciones protocolos cuando hablo de tratados tratados nacionales internacionales igual que convenciones ¿no? o sea tratados internacionales el tratado de Estocolmo el tratado de París 2015 y demás ¿sí? y todos los protocolos asociados todo eso involucra los requisitos legales por supuesto yo esto lo puedo hacer a través de una matriz identificando cada uno de esos requisitos asociado a cuál de las normas ¿sí? y este esta matriz de requisitos legales la tengo que tener permanentemente actualizada ¿sí? por lo cual yo veré cómo voy a actualizarlo si me voy a guiar por lo que dice el SIG si me voy a guiar por presentando notas en la Secretaría de Ambiente de la provincia o controlando lo que dice el Ministerio de Ambiente de la Nación o controlando lo que dice la SRT más la Secretaría de Trabajo acá en la provincia y demás la OIT y demás ¿sí? o sea que son registros porque esta matriz de requisitos legales es un registro que yo la tengo que tener permanentemente actualizada cuando hablamos de la SER tenemos las funciones las responsabilidades y obviamente la autoridad ¿sí? donde yo tengo que definir quiénes van a ser los responsables y comunicar cuáles van a ser las responsabilidades que van a tener ¿sí? dentro de esa organización tengo que ver cuáles van a ser los recursos que a mí me va a dar la alta dirección ¿sí? y si con esos recursos que me está facilitando yo puedo cumplir ¿sí? esas responsabilidades que me están asignando ¿sí? y obviamente mis responsabilidades y mi autoridad se tiene que revisar cuando hay un cambio dentro de la estructura ¿sí? entonces nunca asigno o defino responsabilidades y autoridades a una persona en especial con nombre y apellido ¿sí? por ejemplo la licenciada Mariana Molina Gómez es la responsable de no sé mantener actualizada la matriz de requisitos legales no yo voy a poner ¿sí? que el área de seguridad higiene o el área de seguridad salud ocupacional y ambiente ¿sí? es el responsable o es la responsable o tiene la responsabilidad de mantener actualizada la matriz de requisitos legales por ejemplo ¿sí? entonces todas esas responsabilidades y esas autoridades asignadas por la alta dirección las reviso si hay un cambio dentro de mi estructura organizacional ¿sí? para saber quién va a tener la aposta si la Mariana se fue quién va a tener la aposta ¿sí? este dentro de la organización porque ¿qué puede llegar a pasar? puede llegar a pasar que la persona que está encargada de esa área específica ¿sí? tiene la pertinencia o tiene digamos este la capacitación necesaria para cumplir ¿sí? con esa responsabilidad o ese rol si de repente esa persona se va ¿sí? porque queda desafectada porque renunció o porque la echaron ¿sí? va a quedar un vacío en ese puesto que tiene que ser cubierto por otra persona que tenga las mismas capacidades las mismas habilidades o los mismos conocimientos ¿sí? si yo no puedo cubrir esa área porque no consigo una persona capacitada en la zona y la tengo que traer la tengo que exportar de otra provincia entonces la alta dirección ¿sí? tiene que ver y tiene que revisar que hay un cambio dentro de esa estructura entonces de ahora en más ¿quién es el que se va a encargar por ejemplo de mantener la matriz de requisitos legales actualizadas? ¿estamos? ¿se entendió hasta ahí? ¿se comprendió bien? Sí, profesor Bien Sí, profesor Formación y toma de conciencia obviamente está muy relacionado con lo anterior donde yo tengo que definir las competencias del personal y obviamente dentro de esas competencias yo tengo que si la persona no la tiene porque no todos tenemos un curso de auditor no todos estamos certificados como auditor entonces si esa persona no tiene esa competencia lo que voy a hacer es proporcionarle la formación ¿sí? entonces yo elijo a un no sé por ejemplo a ver lo elijo a Javier Olmedo para que Javier sea mi auditor dentro de mi organización entonces yo tengo que ver a ver Javier ¿vos estás formado? ¿tenés algún curso de auditoría interna? no entonces yo verificaré quién le puede brindar un curso para auditor interno binorma trinorma ¿no es cierto? o la mononorma que puede ser ambiente siso o calidad ¿estamos? o sea que le proporciono a ese a ese personal a ese trabajador la formación que necesita ¿sí? para que pueda adquirir la competencia que yo necesito ¿sí? para poder implementar mi sistema de gestión dentro de los programas de formación obviamente yo tengo que poder para poder elaborar un programa de formación que esto lo va a hacer también el área de recursos humanos ¿sí? tengo que identificar cuáles son las necesidades de formación que tiene ¿sí? entonces el área designar a decir bueno mira necesitamos que haya en esta organización una persona ¿sí? que sea licenciado técnico o ingeniero con posgrado en higiene y seguridad ¿sí? para que me maneje la parte de siso ¿sí? o necesito contratar un externo como asesor externo ¿sí? ahora si dentro de la organización tengo a mi personal pero yo necesito una persona que tenga competencias en ambientes veré la posibilidad ¿sí? de proporcionarle no sé los recursos necesarios para que a lo mejor curse un posgrado ¿sí? en la parte de ambiente ¿sí? entonces identifico qué tipo de formación ¿no cierto? necesito en base a las necesidades que yo voy a tener ¿qué es lo que va a hacer el área de recursos humanos también? elaborar ese plan de formación ¿sí? detecté las necesidades elaboro un plan de formación tengo al responsable de ambiente pero resulta que yo ahora no sé quiero determinar la huella hídrica o la huella de agua que tienen mis productos entonces la persona que tengo formada en ambiente a lo mejor no sabe sobre huella hídrica o huella de agua entonces ¿qué voy a hacer? detecté una necesidad por algo que a mí me están solicitando y que yo necesito hacer que es de determinar la huella hídrica entonces ¿qué voy a hacer? a esa persona le voy a proporcionar la herramienta de poder formarse ¿sí? ¿qué voy a hacer después? documentar ¿sí? realizar el seguimiento de esa formación recibida mediante registros si yo estoy capacitando a los trabajadores en materia CISO o en materia ambiental o en materia de calidad el producto es conforme cuando sale con esta calidad lo hago con un registro básico dentro de la organización que lo firme el capacitador ¿sí? el de higiene y seguridad el de ambiente el jefe de producción y demás ahora si yo me estoy formando afuera ¿sí? ese registro de capacitación va a ser mi certificado de aprobación del curso ¿sí? que yo ¿dónde lo voy a colocar? en el expediente de esa persona ¿estamos? y después obviamente en el caso de que yo esté formando a un profesional ¿sí? la evaluación de la capacitación recibida no la necesito porque si le están emitiendo un certificado de aprobación quiere decir que ella rindió para poder aprobar ¿sí? pero si yo estoy impartiendo una capacitación a un trabajador sobre cómo tiene que desechar los residuos producidos en la planta cuáles son los asimilables a urbanos cuáles son los residuos peligrosos y demás ¿sí? más allá de dejar esa formación registrada ¿sí? yo tengo que después evaluarla entonces veré si evalúo después de dar la capacitación o si voy a hacer una evaluación ¿sí? a los tres meses a los dos meses o a la semana ¿sí? ¿se entendió hasta ahí? después voy a tener la comunicación interna esa comunicación interna obviamente puede ser a través de minutas a través de actas ¿sí? a través de cartelerías boletines internos ¿sí? puedo poner un buzón de sugerencias donde la gente me vaya dejando las sugerencias que las voy a tomar ¿sí? porque siempre me voy a valer del ojo crítico del resto ¿no? no solamente yo tengo la razón en todas las cosas hay ojos críticos ¿sí? lo puedo también tener mediante un correo electrónico ¿sí? en una reunión en un comité o sea tiene que haber una comunicación yo elijo cómo voy a comunicar ¿sí? y a su vez tiene que haber una comunicación externa esa comunicación externa es la retroalimentación que yo le voy a dar a los vecinos o sea a la sociedad en sí a mis clientes a mis proveedores ¿sí? a los organismos de contralor esa comunicación externa va a estar basada ¿no cierto? en la gestión de reclamos porque si alguien me está haciendo un reclamo de un producto que salió con mala calidad ¿sí? yo genero esa no conformidad pero yo tengo que responder a ese reclamo ¿sí? le tengo que responder de alguna manera a ese cliente o a esa persona o a ese organismo que me hizo un reclamo ¿sí? si la Secretaría de Trabajo vino y me levantó un acta y me está diciendo que tus mediciones están espérenme un minutito espérenme un cachito acá estoy de nuevo bueno entonces les decía si la Secretaría de Trabajo viene y a mí me levanta un acta donde me dice que yo debo efectuar no sé actualizar las mediciones de ruido entonces yo tengo que me está haciendo un reclamo entonces tengo que ver cómo voy a gestionar ese reclamo que va a ser con una actualización de esa medición ¿sí? después bueno ver cuáles van a ser métodos de información comunitaria que puede ser a través de no sé un panfleto un folleto la televisión la radio ¿sí? hacer algún tipo de evento comunitario ¿sí? que por lo general se lo suele utilizar en responsabilidad social empresaria ¿sí? elaborar o armar un sitio web donde yo pueda poner plasmar toda esta información ¿sí? generar prensa y obviamente esa respuesta ante emergencias ¿no? si viene alguien y me dice por ejemplo la Secretaría de Ambiente y me dice mira ¿cómo responde? vos tenés una planta de tratamiento ¿qué pasa si esa planta llega a colapsar? entonces yo le mostraré mi respuesta ante la emergencia de un colapso de la planta de tratamiento por ejemplo ¿estamos? eso lo va a determinar siempre la organización cómo va a comunicar por lo general se hace una matriz de comunicación también se asignan responsables ¿sí? acá no se asigna una fecha se asigna solamente un responsable porque si no después hay ruido en esa comunicación entonces si viene un vecino a golpearme la puerta ¡eh! hay mucho ruido vos me estás emitiendo mucho ruido quien saldrá a responder a ese vecino será la persona designada ¿no es cierto? en esa matriz de comunicación ¿sí? bien cuando hablamos de documentación en esa documentación yo que incluyo política objetivo armo mi manual de gestión gestión individual ¿sí? o gestión integrado elaboro los procedimientos ¿sí? que yo necesito y que la norma me está requiriendo ¿sí? dejo todo registrado esos documentos ¿sí? esos registros esas planillas que son anexos de esos documentos ¿sí? todo lo que yo vaya a hacer lo tengo que dejar documentado si yo armo una matriz legal tiene que estar documentada si yo armo un procedimiento de trabajo seguro tiene que estar documentada si yo di una capacitación tiene que estar documentada si yo emití una no conformidad tiene que estar documentada y si yo traté esa no conformidad también tiene que estar documentada ¿sí? documentando todo lo que hago yo me voy a asegurar de que mi sistema de gestión funcione ¿sí? después controlo controlo toda esa documentación ¿sí? la documentación la puedo elaborar por ejemplo yo elaboro un procedimiento de trabajo seguro y después obviamente se la voy a remitir a quien tiene que aprobar ese documento que no voy a ser yo ¿sí? porque la alta dirección designa quién es su representante que es el que a mí me tiene que aprobar los documentos ¿sí? ¿me va a aprobar el contenido? no lo que me va a aprobar es el formato ¿sí? entonces yo le mando ese documento me aprueba el documento le coloca la codificación la revisión ¿sí? la verificación lo que fuese ¿sí? y a su vez también esa persona es la que se encarga de revisar y de actualizar los documentos ¿sí? revisa cada tanto y pregunta a las demás áreas che mira este plan de emergencia ¿está bien? ¿ha sufrido algún cambio? no si vos sabés que le pusimos tal cosa pero acá no está reflejado modificándolo ¿sí? obviamente esa persona en ese control de documentación ¿sí? identifica esos cambios que es lo que yo le decía con las revisiones pertinentes revisión 1 revisión 2 revisión 3 revisión 20 ¿sí? actualización 1 actualización 2 o sea identifica ¿sí? esos cambios que los debe dejar registrados en ese documento ¿sí? y obviamente es el que va a ser responsable de que las versiones actualizadas de esos documentos ¿sí? estén disponibles disponibles para el que me lo pide si a mí viene un trabajador y me pide un documento tiene que tener acceso a ese documento por lo general lo que suelen hacer algunas organizaciones es a veces lo cargan en un drive donde todo el mundo tiene acceso de acceso libre dentro de la organización para buscar un determinado documento ¿sí? o a veces en la página web también tienen alguna solapa alguna pestaña donde por supuesto que el acceso solamente va a ser para la gente dentro de la organización ¿sí? que puede llegar a ver los documentos actualizados y por último impedir que haya documentos que son obsoletos documento obsoleto es cuando hubo una modificación dentro del proceso productivo si hablamos de calidad dentro del producto ¿sí? dentro de SISO o dentro de ambiente si hubo modificaciones ¿sí? ese documento donde yo en algún momento puse tal cosa me queda obsoleto entonces lo que tengo que hacer es modificarlo actualizarlo ¿qué hago con el documento anterior? ¿sí? lo mando por un tiempo prudencial a documentos obsoletos quitándolo dentro del sistema de gestión o incorporándolo en una carpeta que diga obsoletos ¿sí? que no se pueden usar ¿sí? a mi control de documentos utilizables ¿sí? si yo tengo que hacer una copia le voy a poner un sello que diga copia controlada que quiere decir que ese documento no es obsoleto es un documento que está en vigencia ¿sí? no tiro el documento anterior porque yo puedo necesitar verificar qué pasaba antes ¿sí? entonces voy a tener que recurrir al obsoleto para saber qué pasaba antes si yo necesito armar un indicador pero ese obsoleto tiene que salir dentro de la circulación de los que están vigentes entonces yo voy a determinar a dónde van a ir a parar esos documentos que ya han quedado obsoletos que por algún tiempo prudencial los voy a guardar ¿sí? el tiempo prudencial lo establece obviamente la organización ¿sí? bien después tenemos el control operacional donde acá lo que hago es identificar todas las operaciones que están relacionadas con SISO ¿sí? o con la parte de calidad o con el aspecto ambiental ¿sí? y voy a planificar cómo van a ser esas operaciones ¿sí? o sea yo tengo que planificar cómo van a ser mis operaciones mis operaciones en cuanto a mediciones en cuanto a monitoreo ¿sí? en cuanto a la revisión de extintores por ejemplo ¿sí? de la matriz legal y demás ahora dentro de ese control operacional por supuesto voy a tener procedimientos que son los documentados dentro de este control operacional es donde yo voy a incorporar mis procedimientos documentados procedimiento de trabajo seguro para lo que hoy es la realización procedimiento de trabajo seguro para trabajos en altura ¿sí? procedimiento o procedimiento ante derrame de hidrocarburos procedimiento ante derrame de sustancias químicas bla 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 ¿sí? por supuesto que aparte de tener documentario yo tengo que definir cuáles van a ser mis criterios en la elaboración de esos procedimientos esos procedimientos aplican solamente a la organización o aplican a toda la persona que ingrese a la organización ¿sí? organización en sí con sus trabajadores contratistas subcontratistas clientes visitas o sea ¿a dónde va ese a quién aplica cuál es el alcance que tiene mi control operacional si ese alcance involucra a terceros lo que yo tengo que hacer es comunicarlo ¿sí? entonces dentro de la organización tengo el sistema de vigilancia o el área de vigilancia que es un tercerizado o es un contratado un contratista tengo el área de jardinería tengo el área de higiene y seguridad porque estoy contratando desde afuera ¿sí? y yo tengo una política ambiental que dice que las pilas no las puedo tirar a la basura o sea a todo lo que es RSU residuo sólido urbano ¿sí? yo tengo un contenedor donde van las pilas entonces ¿qué voy a hacer? como definí mi criterio operativo para el tratamiento de pilas que no las voy a tirar para no contaminar yo le voy a comunicar ¿sí? a mis contratistas el de vigilancia el de higiene y seguridad el de ambiente el que me limpe el pasto lo que fuera ¿sí? cuáles son los procedimientos que están documentados por ejemplo con las pilas ¿sí? las pilas no se tiran a la basura no es un RSU es un elemento ¿no es cierto? que es tóxico que es dañino que es contaminante van acá después nosotros le hacemos la disposición final ¿sí? obviamente que estos controles operacionales ¿sí? los tengo que mantener los tengo que evaluar ¿sí? de manera periódica para saber si son eficientes o no y es ahí donde yo les hablaba en clases anteriores ¿sí? o en la materia anterior que por ejemplo si yo tengo un procedimiento de trabajo seguro ¿sí? de un puesto X si ese puesto se incorporó algo o se retiró algo en ese puesto por ejemplo trabajaban tres personas ¿sí? pero resulta que se automatizó entonces de tres personas me queda una ese procedimiento asociado a ese puesto ¿sí? tiene que controlarse ¿sí? y tiene que en todo caso modificarse porque lo inicial se modificó había tres ahora hay uno ¿sí? modifiqué el proceso productivo no solamente el documento asociado a seguridad higiene o CISO sino también modificó el documento asociado ¿sí? al aspecto y al impacto ambiental ¿estamos? porque puede ser que haya emisiones o que haya impactos ambientales que con la automatización se eliminen pero que a su vez me generen otros impactos ambientales ¿sí? mayor uso de energía eléctrica por ejemplo ¿estamos? sí, profe bien ¿dónde se puede requerir el control interacional específico? ¿sí? ¿alguien me habló? bueno ¿dónde hacemos o elaboramos controles operacionales por ejemplo el proceso productivo el proceso de la fabricación de algún producto ¿sí? los procesos de mantenimiento si yo tengo un laboratorio en el proceso los procesos de las distintas actividades que yo voy a tener dentro del laboratorio ¿sí? lo puedo incorporar en lo que es cómo voy a comprar ¿sí? cómo es cómo efectúo la compra de cierto tipo de producto ¿sí? cómo vendo ciertos productos cómo son los contratos que yo voy a tener con los proveedores ¿sí? esto por ejemplo en calidad ¿no? cómo voy a almacenar los productos y las materias primas ¿sí? o sea productos y insumos ¿no? ¿cómo va a ser esa prestación de servicios o esa o esa entrega de los productos ¿sí? o sea todo esto es lo que involucra dentro del control operacional que por supuesto tiene que estar ¿sí? debidamente documentada en lo que hace a preparación y respuesta ante emergencia ¿sí? elaboro procedimientos para que yo pueda identificar ¿sí? situaciones que pueden ocasionarme accidentes ¿sí? o situaciones que puedan ocasionarme un daño ambiental ¿sí? o situaciones que puedan ocasionar un daño a la salud no solamente de mis trabajadores sino a la salud de los que yo tengo alrededor ¿sí? estoy emitiendo una pluma contaminante esa pluma cae en tal lugar me contamina un espejo de agua me contamina el suelo o la gente está respirando ¿sí? lo que viene asociado a esa pluma contaminante entonces yo lo que hago es identificar cuáles son esas situaciones de emergencia que a mí me pueden producir accidentes me puede producir daño a la salud de la población contaminación ambiental ¿sí? o me pueden producir ¿no es cierto? algún desperfecto en el producto que yo estoy elaborando o en el servicio que yo estoy brindando con lo cual me ocasiona la queja de mis clientes y demás ¿sí? lo que a más allá de poder identificar esas situaciones de emergencia lo que tengo que hacer es poder responder ¿sí? o sea que con ese procedimiento si se llegase a dar esa situación de emergencia ¿cómo yo voy a responder ¿sí? para mitigar los daños ¿sí? primero lo tengo que prevenir entonces dentro de mi plan de emergencia o mi respuesta ante emergencia tiene que estar involucrada la prevención ¿cómo prevengo que pase esto? haciendo esto esto y esto controlando así así hasta listo ahora por ahí la prevención se me puede escapar de las manos ¿sí? me quedé dormido y se me escapó la prevención entonces tengo que ver cómo voy a mitigar en caso de que ocurra ¿sí? cómo prevengo un accidente una enfermedad profesional un daño ambiental ¿sí? y cómo mitigo en caso de ocurrencia o cómo minimizo en caso de ocurrencia ¿sí? estos procedimientos también son revisados con periodicidad ¿sí? para saber si han quedado obsoletos o no bueno vamos a dejar aquí en verificar ¿sí? la clase que viene terminaríamos con lo que es verificación a ver espérenme el examen el segundo parcial es el 11 del 11 pero espérenme que quiero ver cuánto es lo que me queda creo que ya quedan poquitas filminas dos minutos sí me queda verificar me queda actuar y de ahí pasamos a los organismos certificadores y los cambios que ha tenido la OSA con la ISO 45001 esperen que prendo aquí ahí está claro vamos a la firmina 34 profesión 64 que vamos en la firmina 34 y son 64 nos quedarían 30 si la clase que viene si no ya la clase que viene ya terminamos hoy porque bueno tengo que tengo que retirarme más temprano porque tengo ahora las 7 que entrar al examen esperen que voy a subir así